La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la vigésimo quinta semana del Tiempo Ordinario. Hoy vamos a hacer memoria de dos santos de finales del siglo III, que en la persecución de Diocleciano, pues fueron decapitados. Se trata de los santos Cosme y Damián, dos hermanos médicos que desde su fe cristiana hacían apostolado precisamente curando a enfermos de forma gratuita, sin cobrarles nada. Y así estuvieron hasta que les detuvieron en la zona de Siria, que es donde ellos vivían. Son los patronos de los cirujanos y de los farmacéuticos. Bueno, pues hoy vamos a hacer memoria de ellos. Un saludo, como siempre, cercano y cordial a aquellos hermanos nuestros que a través de Canal 13 Televisión se unen a nosotros en esta celebración. Y ahora, en un momento de silencio, nos consideramos pecadores y humildemente pedimos perdón al Señor. Tú que has vencido el pecado en tu propia carne, Cristo, ten piedad. Tú que has dado tu vida en rescate por todos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Proclame tu grandeza, Señor, la admirable memoria de tus santos Cosme y Damián, porque a ellos les diste la gloria eterna y a nosotros nos proteges con tu maravillosa providencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Esdras En aquellos días, el rey Darío escribió a los gobernantes de Transeufratina. Dejad que se reanuden las obras de este Templo de Dios. El gobernador de los judíos y los ancianos judíos reconstruirán este Templo de Dios en el lugar que ocupaba. Estas son mis órdenes sobre lo que debéis hacer con los ancianos judíos para la reconstrucción del Templo de Dios. De los ingresos reales procedentes de los tributos de Transeufratina, Páguense puntualmente a esos hombres los gastos sin ningún tipo de interrupción. Yo, Darío, he promulgado este decreto y quiero que sea ejecutado al pie de la letra. Los ancianos judíos prosiguieron las obras con éxito, confortados por la profecía del profeta Egeo, Ageo y de Zacarías, hijo de Idó. Edificaron y concluyeron la reconstrucción según el mandato del Dios de Israel y con la orden de Ciro, de Darío y de Artajerges, reyes de Persia. Así terminaron este Templo el día tercero del mes de Adar, el año sexto del reinado del rey Darío. Los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás repatriados celebraron con alegría la dedicación de este Templo de Dios. Con motivo de la dedicación de este Templo de Dios, ofrecieron cien toros, doscientos carneros, cuatrocientos corderos y, como sacrificio por el pecado de todo Israel, doce machos cabríos, según el número de las tribus de Israel. También organizaron los turnos de los sacerdotes y las clases de los levitas para el servicio de Dios en Jerusalén, tal y como está escrito en el libro de Moisés. Los repatriados celebraron la Pascua el día catorce del mes primero. Los sacerdotes y los levitas se habían purificado para la ocasión. Todos los purificados ofrecieron el sacrificio de la Pascua por todos los repatriados, por sus hermanos, los sacerdotes y por ellos mismos. Palabra de Dios. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Vamos alegres a la casa del Señor. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor, nuestro Dios, te deseo todo bien. Vamos alegres a la casa del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo vinieron a Jesús su madre y sus hermanos, pero con el gentío no lograban llegar hasta él. Entonces le avisaron, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él respondió diciéndoles, mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Sentaos un momento. El templo, el templo de Jerusalén, la gran joya que era respetada, querida y venerada por todo el pueblo de Israel. Entonces, el libro de Esdras, que tanto ayer como hoy estamos leyendo, nos habla de la reconstrucción del templo, de la alegría que eso supone para el pueblo de Israel. Son dos reyes persas, Ciro y Darío, los que se ve que tenían también ellos, aunque eran paganos, no eran del pueblo de Israel, pero se ve que tenían un sentimiento, un sentido religioso muy profundo. Ciro es el que les permite la vuelta a la tierra desde el exilio y Darío es el que, digamos, que apuesta por la reconstrucción del templo, como hemos visto en la lectura de hoy, dando orden a los gobernadores de toda la comarca de que con los impuestos sufraguen la reconstrucción del templo. Yo, Darío, dice, he promulgado este decreto y quiero que sea ejecutado al pie de la letra. Y así se hace. Es la reconstrucción del templo que luego ya, muchos siglos después, en el año 70 de nuestra era, será destruido por los romanos. Pero los ancianos prosiguen esas obras con éxito, confortados por los profetas Ageo y Zacarías, como dice la lectura de hoy. Concluyen la construcción y, bueno, lo como tienen ellos la forma de expresar su alegría, es sacrificando animales. Por eso, nos dice, con motivo de la dedicación, ofrecieron 100 toros, 200 carneros, 400 corderos y como sacrificio por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos según las 12 tribus de Israel. Es decir, que una vez que lo celebran de esa manera, sacrificando tantos y tantos animales, luego después ya viene la organización. Ahora vamos a organizar el culto, ahora vamos a organizar los turnos de los sacerdotes, de los levitas, y así quedamos todos purificados para acceder al templo. Bueno, pues ese templo tan respetado, tan venerado, tan querido por los israelitas, en el Nuevo Testamento, ese templo es Jesús, al que nosotros, sus seguidores, a los que creemos en Él, tenemos también que alegrarnos, que venerarle, que adorarle, y sobre todo, seguirle. Y así es lo que nos dice hoy el Evangelio, ese breve fragmento del Evangelio de San Lucas, donde nos habla de la nueva familia de Jesús, la nueva familia que no es la de la sangre, no son su madre y sus hermanos, como dice el Evangelio de hoy, sino esa cantidad innumerable de gente que está ansiosa de escuchar la palabra. Y una vez que escuchan la palabra, el propio Jesús los invita a ponerla en práctica. Y esa es la nueva familia, el nuevo pueblo de Dios, los que formamos la Iglesia, somos la nueva familia de Jesús. Él reniega de la sangre de su madre, no, de ninguna manera. Pero sin embargo, cuando uno anuncia, como es el caso de Jesús, el reino de Dios, entonces ese reino de Dios es una oferta que se hace a todos aquellos que quieren escucharla, acogerla y vivirla. Por eso dice mi madre y mis hermanos, son estos, los que escuchan la palabra de Dios. Lo primero es escucharla, acogerla con alegría y después, esa palabra, llevarla a la práctica. A eso es a lo que nos invita Jesús y a eso es lo que también, o en eso es lo que hemos estado leyendo en el Salmo. La alegría que nos da acercarnos a la casa del Señor, al nuevo templo que es el propio Jesús. Y entonces, el Salmo que conocemos todos perfectamente, porque lo hemos cantado mil veces, decimos, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Y continúa diciendo, desead la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman, haya paz dentro de tus muros. Bueno, pues eso es lo que también nosotros tenemos que vivir por seguir a Jesús, ser constructores de paz, que haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Es decir, que el creyente, que el seguidor de Jesús sea un instrumento de paz, como decía San Francisco de Asís a todo aquel que le quiera escuchar. Pues que al celebrar esta Eucaristía de hoy, celebrando y recordando a esos dos santos, Cosme y Damián, que se introdujeron incluso en el canon romano, cuando se hace la enumeración de distintos santos, se habla de Cosme y Damián, dos creyentes, cirujanos, médicos, que realizaban su profesión de forma gratuita, porque eran conscientes de que la fe que habían recibido, la habían recibido también de forma gratuita, y ellos tenían que dar gratuitamente aquello que habían recibido de esa manera. Pues vamos a pedirle al Señor en este recordatorio de los santos, Cosme y Damián, que nosotros también seamos capaces de transmitir la fe que tenemos de forma gratuita, siguiendo el mandato del amor que Cristo nos dio a todos. Vamos a pedírselo al Señor en esta Eucaristía. Oremos ahora esperanzadamente por nosotros y por todos los hombres. para que en la vida de todos haya más amor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que en todas las regiones del mundo haya más paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que en las relaciones entre los hombres haya más justicia y más solidaridad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que exista un reparto más justo de la riqueza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los que sufren enfermedad o soledad encuentren fuerza y esperanza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Jesucristo sea conocido y amado en todas partes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que venga a nosotros el reino de Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Ven, Señor Jesús, ven en medio de nosotros y renuévanos. Condúcenos a nosotros y a todos los hombres hacia tu reino. Tú que vives y reinas por los islos de los islos, Amén. Gracias. 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 Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Gracias. 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 Agradecemos, Señor, aquel sacrificio del que el martirio recibe todo el fundamento. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido ser, por medio de tu amado Hijo, no sólo el creador del género humano, sino también su bondadoso restaurador. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, unidos a todos los ángeles, nosotros queremos celebrarte y te alabamos diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Santo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, os amna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, os amna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia, celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la Resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestros hermanos Lola y familiares difuntos, y también difuntos de la familia Tejerina Serrano. A ellos y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los Apóstoles, los Santos Cosme y Damián, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora todos juntos, como hermanos, siguiendo las enseñanzas de nuestro Salvador, nos dirigimos al Padre con la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos la paz como hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Danos la paz. Este es Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. 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 Y él nos separa. Vuelve, Señor, la caridad. Oremos. Señor, conserva en nosotros tu gracia y el don que hemos recibido de ti, En la conmemoración de los santos mártires Cosme y Damián, que nos concedas la salvación y la paz. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!